En el Colegio Lean creemos en la excelencia pedagógica integral que forma y transforma vidas. No solo nos enfocamos en enseñar, sino en inspirar a nuestros estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Nuestros maestros nos guían con metodologías eficaces que nos permiten ampliar nuestro conocimiento académico. Nuestra formación es completa. Nos preparamos para ser ciudadanos comprometidos con nuestra sociedad, con valores arriesgados en la palabra de Dios. Sé parte de una experiencia educativa que va más allá de las aulas. Sé parte de la familia Elin.